Quiero emprender, ¿ahora qué? Quiero emprender, ¿ahora qué? Quiero emprender, ¿ahora qué? Quiero emprender, ¿ahora qué? Este proyecto surgió durante la pandemia cuando encontré mis peluches y mis muñecos de plástico y pues decidí pintarlos para utilizarlos como mochilitas y accesorios. El proyecto se trata de una intervención de peluches y muñecos de plástico para darles una segunda vida transformándolos en cajas, mochilas, bolsas y muchísimas otras cosas. ¿Cuál es el proyecto de liderazgo? Particularmente este proyecto lo realizo sola, pero el concepto de liderazgo lo veo aplicado más en la realización de eventos cuando me ha tocado colaborar con otros artistas y pues existe la persona que lidera todo el encuentro y hace que sea funcional y óptimo para pues todos los que estamos ahí presentes. ¿Cuál es el proyecto de liderazgo? Lo que más me gusta es cuando una intervención sale como lo planeo e incluso sale muchísimo mejor porque ningún producto es igual al anterior, entonces cuando sale bien me satisface mucho. El reto más grande son las comisiones porque son los clientes quienes eligen un diseño personalizado y pues yo tengo que ver cómo realizarlo para que pues puedan estar satisfechos con ello. ¿Cuál es el proyecto de liderazgo? Considero que es muy necesario escuchar esa intuición, esa vocecita que te dice que quiere hacer algo pero por ciertas cuestiones no lo realizamos y pues es muy gratificante cuando realmente haces algo que te gusta y creas algo. Yo aconsejaría que escuchen esa vocecita que busca emprender, que quiere crear porque uno nunca sabe cómo va a resultar y es mejor que no intentarlo. Mi nombre es Desiree, mi emprendimiento se llama Chilaquiles y pueden encontrarme en Instagram como arroba Chil con doble L guión bajo A guión bajo Quiles con K Síguenos en redes sociales Líderes, Tijuana Innovadora Líderes, Tijuana Innovadora